Señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Muy, pero muy, muy, muy buenos días. Soy Francisco C. y en las próximas dos horas le vamos a presentar lo más importante de los acontecimientos nacionales e internacionales. Como siempre lo he dicho, las tragedias sacan lo mejor y lo peor de nosotros, de todos los seres humanos en cualquier parte del mundo. Por supuesto que lo que ha pasado en México después de este temblor de 8.2 grados en la escala de Richter y que por lo menos ha dejado 90 muertos, la mayor cantidad de ellos en el estado de Oaxaca, es una tragedia inconmensurable. Tenemos que empezar por reconocer que hemos avanzado mucho en la cultura de la protección civil. Tenemos que dar gracias también que este sismo se presentó a 19 kilómetros de profundidad y se presentó en Chiapas porque quizá estaríamos hablando de otra historia. También tenemos que reconocer que como ciudadanos estamos mejor preparados y también como gobierno está mejor preparado para enfrentar este tipo de fenómenos. Si se hubiera presentado en otro país, tampoco sabemos qué es lo que podría haber sucedido. Lo que ha pasado también en este kilómetro 215 más 500 de la carretera Orizaba-Puebla me parece también un reflejo de lo que le está sucediendo a la sociedad. Estos actos de rapiña de un camión que volcó de la empresa M&M que estaba lleno de ayuda para los damnificados. Las personas que comenzaron a hacer actos de rapiña sobre esta carretera fueron avisados de que era comida, de que eran víveres para los damnificados por el temblor y no hicieron caso. Lejos de ayudar a los operarios de este camión, empezaron a cargar con las cosas. He escuchado algunos comentarios de algunas personas que tienen la oportunidad de tener un micrófono que dijo, bueno, así somos los mexicanos. Le digo algo, no, así no somos los mexicanos. Yo no soy ladrón y usted estoy seguro que tampoco. Los mexicanos no somos rateros, los mexicanos no tenemos poca madre como las personas que hicieron esto. Los mexicanos, como aquel hombre en Juchitán de nombre Ángel que puso la bandera de México, que la rescató de entre el polvo y la puso en medio de todos los escombros y en medio de un palacio municipal deshecho, así somos los mexicanos. Los mexicanos tenemos orgullo de ser mexicanos y de querer a este país. Queremos también a nuestros símbolos patrios. Los mexicanos ayudamos a los otros mexicanos. Esta bola de infelices, esta bola de rateros, perdóname, pero así no somos los mexicanos. Serán mexicanos por pasaporte. Este tipo de acciones, por ejemplo, el que usted está viendo, si hubiera sucedido en otro lugar, si se hubiera puesto, no sé, en lo alto del Last Room de Houston, si se hubiera puesto en una calle llena también la bandera norteamericana, en una calle inundada en los Estados Unidos, si se hubiera también esto sucedido en Miami, si se hubiera puesto en alguna de las arenas, en la American Airlines Arena, no sé, en cualquier lugar en que usted se le ocurra, bueno, hubiera sido un acto heroico, hubiera sido un acto que le diera la vuelta al mundo, pero como sucedió en México y como sucedió con una indígena y como sucedió en Juchitán, en Oaxaca, no le dimos tanta importancia. A mí me parece que es simple y sencillamente un llamado que hace este hombre a decir que los mexicanos y Juchitán y Oaxaca estamos de pie. Y los mexicanos no somos rateros, no somos así los mexicanos, los mexicanos somos solidarios. En 1985 lo demostramos saliendo a la calle, agarrando con nuestras propias manos las piedras y no importando qué es lo que pudiera pasar, empezamos a rescatar gente como está pasando en este momento. La gente que no tiene mucho más que dar está aportando lo que puede, agua, comida, lata, atún, lo que sea, tratando de llevar un poco de alivio a aquellos que lo perdieron todo. Esos somos los mexicanos, los mexicanos solidarios, los mexicanos que nos sentimos orgullosos, los mexicanos que hoy de verdad estamos tristes porque se han muerto 90, 90 compatriotas. Los mexicanos que agarran ahí la comida, los que agarran las botellas de agua y se lo llevan, esos no son mexicanos, esos son tener poca madre y esos pueden ser de cualquier tipo de nacionalidad, no se preocupe. Así no somos los mexicanos, los mexicanos no somos rateros, los mexicanos somos solidarios, los mexicanos amamos a los mexicanos y así, además de todo, vamos a empezar a cambiar este país con otros que tampoco son mexicanos, que son los políticos rateros e incompetentes de México. Los mexicanos somos la sociedad civil organizada que nació en 1985 y que estamos orgullosos de ser mexicanos, no los rateros de pie de carretera. Esos, pues bueno, son mexicanos por nacionalidad, pero no por madre. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.